Ok, ahora sí, llegando a casita, bueno pues gracias a Dios, la meta lograda, aquí está la medalla, 2024, ya sumando otra medalla más, del maratón de 26 millas, así que, ahí está, 2018, 2021. 2023, 2024, bueno pues así que, gracias a todos los que estuvieron ahí, echándome porra, ahí con la buena vibra, y bueno gracias, la verdad, bueno, me tardé 4 horas con 45 minutos, pero, estuvo bueno, y bueno gracias a Dios, todo bien, así que bueno, ahorita me merezco una rica chevechita, y un caldazo de gallina, y bueno, ahí está, que más, más que, así que gracias, una vez más a todos, y bueno, este, suerte, felicidades a todos los que participaron.